Estamos listos ya para iniciar con la primera entrevista, se encuentra con nosotros la profesora Iris Batista, ella es directora de extensión IPECHEPO y en esta mañana vamos a conversar sobre esas carreras técnicas intermedias como propulsores de empleos para estudiantes con discapacidad. Bienvenida profesora Iris, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra esta mañana? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerlo por acá. Muchísimas gracias por la oportunidad que le dan a nuestra institución, al Instituto Panameño de Habilitación Especial, especialmente pues a la administración de la profesora Marisa Canales. Estamos por acá un poquito para conversar de ese trabajo hermoso que realizamos con los estudiantes jóvenes en el nivel media vocacional. Nuestra institución desde el 2015 realiza la formación de jóvenes en carreras técnicas intermedias. Comenzamos un poquito así como haciendo un pilotaje para ver qué tal funcionaba porque en la ley orgánica de educación se consideraban las carreras intermedias. Esto luego se dio un decreto ejecutivo, el decreto 42 y comenzamos ya desde el 2016 a trabajarlo formalmente. Ok, ¿cuáles serían estas carreras técnicas intermedias pues que se están entregando o llevando a cabo para estos propulsores con estudiantes de discapacidad? Bueno, desarrollamos 13 carreras técnicas intermedias. Hay diversidad de formación. Ejemplo, gastronomía y hotelería, que aquí le iría muy bien con Juan de la Maestra. Sí, chapistería, manejo de granjas agroecológicas que es la que desarrollamos en Chepo, jardinería, práctica de oficina, jóvenes que trabajan también para el comercio de la industria. Hay una diversidad de formación que le ofrece a los estudiantes, adolescentes con condición de discapacidad, opciones para aprender y para trabajar. El tema aquí es que nuestros estudiantes participen de una formación que le permita además ser parte activo de la sociedad y ser en su familia un ente que provea de recursos para sí, para su familia, comunidad y sobre todo para el país. Qué interesante, me gusta esto. ¿Cuáles son las edades en las que pueden entrar estos jóvenes? Los jóvenes entran desde los 16 porque como la carrera es intermedia y tiene dos años de duración, cuando se titulan, se titulan con 18 mayores de edad. En algún momento tuvimos el impas que terminaban la premedia con 15 años y entraban y luego eran menores de edad. Ah, claro. Iban a la práctica y no se podían quedar laburando porque eran menores de edad, así que se han hecho esos ajustes. ¿Cómo sería, disculpe, la labor escolar, los horarios que tienen ustedes dispuestos para estas carreras? Bueno, en los horarios académicos, de 7 a 12 y de 12.30 a 5.30. Es importante resaltar que en la formación de carreras técnicas intermedias es una formación dual. El estudiante va a los entornos aúlicos, va a las aulas, va a los talleres porque tenemos talleres equipados para cada una de las especialidades y a su vez realiza práctica en las empresas de cada especialidad. Ok. Entonces yo creo que ese es el plus ultra de la formación en carreras técnicas intermedias porque el estudiante inmediatamente tiene participación activa en el mundo laboral y así las empresas a su vez ven los detalles que el joven realiza y generalmente ellos quedan laburando en los lugares donde practican. ¿Estas carreras ya están activas? O sea, ¿ya las personas pueden escribirse y todo? Estas carreras están activas desde el año 2015. El IP a nivel nacional cuenta con 14 extensiones y ya 11 de las 14 extensiones desarrollan carreras técnicas intermedias. O sea que es una oferta educativa, activa y muy propicia para todos nuestros jóvenes. Lo importante es que no solo el joven desarrolla habilidades técnicas propias de la formación, sino que también desarrolla competencias y habilidades blandas, responsabilidad, trabajo en equipo, puntualidad. Aquellas cosas que a veces se nos dispersan en la formación de la juventud, pues nosotros hemos tratado de darles un aspecto muy relevante. Entonces los jóvenes tienen este desarrollo de competencias sociolaborales las que son evaluadas en el periodo de estudio como tales. Hay actividades que los profesores proponen para que estas habilidades sean evaluadas y cuando el joven va al entorno laboral ya tiene pues aquella habilidad de poder tanto realizar la especificación técnica de la tarea asignada y también poseer esas habilidades sociolaborales que le permitan ser exitoso en su trabajo. Profesora, a través de estas carreras, ¿cómo ha sido el resultado de estos estudiantes o el feedback que ellos han recibido, las reacciones que ustedes han podido recibir a través de todas estas oportunidades? Súper exitoso. Yo creo que como institución estamos muy felices del trabajo que se ha realizado. El año pasado nada más, a nivel por ejemplo de la escuela vocacional especial, que es nuestra escuela vocacional más grande, se titularon 400 estudiantes en carreras técnicas intermedias, eso es bastante. En la extensión de Panamá Este, que es la que yo dirijo, se titularon 12 estudiantes y así sucesivamente porque nosotros solo llevamos una carrera intermedia que es manejo de granjas agroecológicas, sin embargo a nivel de todo el país hay formación y están egresando en todas las extensiones estudiantes formados en CTI, como le llamamos nosotros para abreviar. CTI, Carreras Técnicas Intermedias. Qué interesante. ¿Y cómo es más o menos la acogida de los jóvenes y de los familiares con este tipo de carrera? ¿Hay mucha gente que se está inscribiendo? Hay mucha gente que se está inscribiendo sobre todo porque estamos contando con el apoyo del INADE, entonces el joven además de ir a su salón de clase, a su taller, también toma cursos tutelados por sus profesores en conjunto con los profesores del INADE. Así que la comunidad se ha abierto a esto, invitamos pues a los padres de familia que se acerquen a que inscriban a sus hijos y a las empresas, que abran el corazón y la disponibilidad para que los jóvenes puedan practicar, porque necesitamos ese espacio en donde ellos desarrollen sus competencias. Así que ese es el llamado importante a la comunidad. ¡Oh, qué bueno! ¡Toby Nota, mi gente! ¿Cuáles son las redes sociales o el teléfono al que la gente se pueda comunicar? Bueno, nuestra institución tiene sus redes sociales, arroba IP inclusivo, también lo puedes encontrar en la página web institucional que es www.ip.gov.pa y también pueden llamar al 501-0510. Ahí está. ¡Belleza! Recordamos pues que IP, IPHE, para que no haya ningún error al momento de buscarlo en la página web, .gov.pa para que usted pues tenga la oportunidad de conocer todas estas oportunidades a través de las carreras. Pues que ofrecen de verdad que muchas felicidades pues por esto que han estado llevando a cabo y qué bueno que sea de manera positiva por la reacción que han tenido a través de los estudiantes. De verdad que excelente y bueno, éxito en todo lo que queda obviamente del año escolar para que las cosas vayan en mejoría cada vez mucho más. Muchísimas gracias. 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 Gracias.